Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de especiales 15 UCR. Hoy nos acompañan Marta Fonseca, Bernal Villegas, músicos nacionales quienes el pasado 31 de mayo fueron incluidos en la galería al mérito de la Asociación de Compositores y Autores Costarricenses ACAM. A ambos le damos la bienvenida. Gracias. Un honor tenerlos acá. Gracias. Es un gusto para mí también, Ronald. Para mí me trae muchísimos recuerdos el canal 15 de la UCR y me encanta regresar. Gracias por la invitación. Bienvenida. Bienvenida. Y Bernal también estás en tu casa. Sí, es un lugar que siempre está dispuesto a escuchar música nacional y a mover todo lo que es la música nacional. Entonces, aquí hemos estado varias veces. Claro, muchas veces. Y bueno, es un gran gusto, de verdad, que hayan aceptado esta invitación a propósito de ese reconocimiento que no son palabras menores. Realmente es ser incorporados en una galería al mérito, al lado de otros grandes artistas costarricenses, pero también en un género que hasta ahora no había sido reconocido, como el rock, en este tipo de premiaciones o de reconocimientos. Así es que quisiera comenzar precisamente conociendo la impresión de cada uno de ustedes, de qué significado tiene esto después de una amplia trayectoria. Marta, empezamos con vos. Gracias. Para mí, bueno, mira, tiene un significado muy profundo, porque cuando empecé a trabajar en la música y empecé a tocar y a cantar, verdaderamente lo que yo quería era cantar. Nunca me imaginé llegar a proponer material o llegar a ser un artista costarricense o proponer grabaciones, ni nada. Sencillamente me fascinaba cantar. Y pasa el tiempo, ¿verdad? Y gracias a Dios voy conociendo personas tan especiales porque definitivamente mi vida artística ha estado rodeada de gente muy talentosa, de la cual he aprendido muchísimo. Aquí mi compañero Bernal, ¿verdad? Que además sobran las palabras para expresarle a él también y también el agradecimiento por permitirme participar en la música que él ya tenía, ¿verdad? En su computadora y en su mundo y en su música interna. Y después empezamos a hacerla juntos también. Exacto. Entonces, ¿qué significa para mí? Pues es algo muy profundo porque para nadie es un secreto que nosotros empezamos trabajando, Ronald, Don Ronald, aquí que nos está entrevistando. Cuando yo fuimos compañeros de trabajo en una agrupación que duró dos años y proponíamos música original. Cuando todo el mundo, una gran mayoría de intérpretes y cantantes en este país comiencen cantando canciones de otras personas, yo tuve el privilegio de cantar tus letras y las letras de nuestro compañero Coldo y las músicas que inventábamos en esos momentos. Entonces, yo siento que... Y además casi como única mujer junto con Miriam, por ejemplo. Eso es importante, eso lo iba a decir. Y con Silvia Rojas, digamos. Y con Silvia, sí. Y además, disculpen si falta alguien más, pero creo que eran las contadas casi con los dedos de una mano. Totalmente. Era una escena muy, muy, sí, escueta en cuanto a participación de mujeres, ¿verdad? Y bueno, no teníamos escuela. Nosotros no teníamos un semillero, una escuela de artistas, de músicos en este país. Verdaderamente, los que traen el talento empiezan a probar con ese talento. No hay una guía. No hay como... ¿Cómo te puedo decir? Sí, como un guío que los lleve a eso. Exactamente. Como un canal de artistas mexicanos que desde muy pequeñitos los preparan y bueno, ya sabemos muchas otras cosas más. Pero en cuenta, pues, ese semillero no lo tenemos en este país. Entonces, llegar a esto el día de hoy al lado de personas tan reconocidas, tan talentosas como María Pretis, como nuestra queridísima Guadrupe Urbina, que nos ha representado en Europa de una manera tan espectacular. Estar al lado de ellas a mí me genera una sensación muy linda, de mucho agradecimiento y me siento súper honrada. Bernal, siguiendo la línea de lo que comenta Marta, es como un momento de detenerse también, como decir, mira, todo esto que he venido haciendo realmente tiene un sentido, tiene un valor y me lo están reconociendo. Sí, yo... Marta me conoce. A mí estas cosas me cuestan. Porque, digamos, igual que Marta, yo empecé a tocar guitarra y a hacer todo esto por una pasión, básicamente. O sea, lo que viniera siempre era ganancia. Y eso lo creo desde que tengo 14 años, pienso. Y uno está en esto porque a uno le gusta... Es la vida de uno, ¿verdad? Es como la sangre que fluye todos los días. Cuando se viene y pasa algo como lo de Acam, ¿verdad? Que en su momento también, digamos, tuvimos otros momentos muy ricos, pero en este caso lo de Acam, a mí lo agradezco profundamente. Me detengo para agradecer. Nada más, digamos. Para que también, digamos, en ese momento en que me detuve, también pensando en todo lo que hicimos juntos. Por ejemplo, Marta y yo que estábamos ahí. Que no se lo brinca a nadie así como muy fácil en el sentido del trabajo, de las horas y sobre todo del trabajo humano. Que pudimos amoldarnos uno al otro a trabajar, ¿verdad? Y eso me cayó. Y digo, qué fuerte es tomar una buena decisión en su momento de estar con alguien. O tener la fortuna de estar con alguien que también sea la correcta, ¿verdad? Y eso me... Porque la vida está llena de eso. Entonces, este reconocimiento yo pienso que es una manera de... Es como más bien detenerse para dar un agradecimiento súper profundo. Marta lo decía, de muchas personas. Y ahí también quisiera como que compartieran ese detenerse, que decís, volver a ver atrás, ver una trayectoria de, ¿qué? Más de tres décadas, donde ha pasado muchísima gente, diferentes agrupaciones, diferentes estilos musicales. Diferentes crisis. De eso también quería que... Sí, de eso también quería que nos hablaran, casualmente. De esos altibajos y de cómo se superan y de cómo se sigue adelante. Claro. Mire, yo tal vez para cerrarlo de acá, a mí me motivó mucho que ese día llegaron un par de muchachitos que podrían ser mis hijos realmente menores, ¿verdad? No mis nietos, pero sí mis hijos muy pequeños, que tenían 20 años, tal vez tenían ellos. Y llegaron y se acercaron y conocían nuestro trabajo. Y yo digo, ¡guau! Eso a mí también me para los pelos. Y qué bonito eso también de escuchar cantando, Marta, de escuchar a estas nuevas generaciones cantando. A las nuevas interpretando nuestra música. Supongo que debe ser una gran emoción. Es un agradecimiento absoluto, o sea, es un sentido de vida. O sea, es una cosa que uno dice, podría decir irresponsablemente, pues no sé. Si fuera hoy el último día y ese es el último recuerdo, ¡qué maravilla! Pero qué bonito. Sí. Y qué bonito dejar plantado esas cosas que son, que no mueren, son canciones que quedan. Se van, nos superan a nosotros mismos. Claro, cuando yo las estoy cantando, me concentro musicalmente en cantar las canciones. Pero ese día que estábamos escuchando a Malí y a Sonia y a Eduardo interpretar una de las canciones de nosotros, por mi cabeza pasaron todas las memorias, todos los recuerdos de cómo salió esa canción. Conforme iban tocándola, yo me acordaba por qué esa frase estaba ahí, cómo llegamos a eso, ¿verdad? Y fueron horas, días, meses de trabajo durísimo. Tuvimos la oportunidad, por dicha que Bernal pudo, yo tenía una casa bastante grande, y Bernal pudo pasarse a la casa y con todos los instrumentos y todo, ahí vivíamos todos. Sí, claro, muy intenso. Fue muy intenso. Marta, tenemos que hacer un corte aquí. Ahorita vamos a continuar en Especiales 15 UCR, conversando con Marta Fonseca, Bernal Villegas, y ya casi volvemos. Seguimos en Especiales 15 UCR, conversando con Marta Fonseca, Bernal Villegas, a propósito del reciente reconocimiento de la incorporación de sus nombres a la galería, al mérito de la Asociación de Compositores y Autores Costarricenses, ACAM. Estábamos reflexionando sobre lo que significa ese reconocimiento, haciendo una mirada retrospectiva de sus carreras. Quería preguntarles, a lo largo de todos estos años, cuáles han sido quizás los obstáculos más difíciles de vencer, pero también cuáles han sido las cosas que han favorecido sus carreras. Marta. Bueno, yo pienso que ha sido una, en mi caso, pues una carrera muy balanceada, hacia el lado positivo. Empecé, yo pienso que con el pie derecho, como te decía, tocando y cantando canciones, música original. Y luego pues hago un impas, porque me caso, ¿verdad? Y tengo a mi hija Amanda. Y tres años después, a los tres años de tener a Amanda, yo quiero iniciar el proceso nuevamente musical. Y para lo cual tengo, cuento con la ayuda de mi exesposo, de Gustavo, que tiene la idea de decirme, bueno, ¿qué te parece si conversamos con diferentes compositores para poder hacer un disco solista para vos? Y ese fue, pues, el principio, ¿verdad?, de todo. Entonces, por ese lado, como puedes ver, empiezo con una gran ayuda, porque él está siempre, mi exesposo está del lado de la producción artística rockera del país. Entonces, inicia el proyecto con Bernal, inicia Suite Doble, de una manera muy tranquila, porque no teníamos ni fecha de inicio, ni fecha de finalización de proyecto, ¿verdad? Entonces, creo que tuvimos unas condiciones bastante buenas, y buenas en el sentido de que, por ejemplo, cuando yo llegaba a trabajar a la casa de Bernal, por ejemplo, había una grabadora National Panasonic de doble casetera en donde grabábamos los demos, o sea, no era que teníamos una... No eran los casetes con los que grabábamos las canciones de amalgama. Bueno, yo creo que eran iguales, son los casetes de... Ah, de cinta. Sí, así empezamos, ya después fuimos armándonos un poquitito más de equipo, pero esos son los obstáculos, los recursos que teníamos de la época, pero el obstáculo nunca fue la gana, o nunca fue... No, no se puede trabajar así. O sea, trabajábamos como fuera. Nos levantábamos en la mañana, mira, desayunábamos, y ahí mismo estábamos encendiendo el equipo a empezar a trabajar. Esto que... Perdón, Marta, eso que decís, se resume en una palabra, Bernal, pasión. Sí, eso es. Vamos, en ese momento yo creo que juntos siempre hemos sido más fuertes. Sí. ¿Verdad? Y desde el momento nos dimos cuenta... O sea, no nos dimos cuenta. Desde el momento empezamos a vibrar dentro de esa... Y obviamente tuvimos momentos muy locos, digamos. ¿Por qué digo yo locos? Porque, digamos, cuando estábamos con Sony Music, hubo un momento donde llegaron y nos dijeron, ok, a cinco convenciones internacionales de Sony Music les encantó su producto, junto con la oreja Van Gogh. Hay que hacer unos pequeños cambios, pequeñas cosas, y uno dice, ok, empieza a analizar todo aquel cuadro y uno dice, ok, wow, qué susto. ¿Verdad? Pero susto en el sentido de que más bien... Susto bonito. Sí, porque estábamos muy seguros de lo que estábamos logrando. Tenemos un gran disco en las manos. Y lo hicimos nosotros. Después Sony, el que nos compró el disco. Sí. Y era un producto muy rico y hasta la fecha, muchos colegas dicen que es un disco que ellos consideran que todavía sigue siendo un disco muy bien hecho, muy bien grabado. Bernal, este, perdón, este sería uno de los... Yo tenía como en mi lista de preguntas preguntarles sobre hitos que marcaron sus carreras. ¿Considerarías este como uno de sus hitos? Lo que marcó, claro, el asunto es que empezamos a hacer cosas bien interesantes en Centroamérica, mucho apoyo de la empresa Sony Music. Y como al año, no sé, después de haber salido el primer disco, vino una crisis donde recortaron los presupuestos de todo lado. Y Sony, de ser una empresa de 100 o 150 personas, pasó a tener 40. En un lugar más pequeño nos dijeron, ya no hay presupuesto para esto, no hay presupuesto para aquello. Estábamos Tango India, Manu, cada uno en su sector, súper positivos, Centroamérica inclusive. Y de repente nos dijeron, no hay más. Se cambiaron todas las políticas económicas de la empresa. Bueno, ese es el tipo de reveses también que hay que enfrentarse. Pero juntos éramos más fuertes, seguimos mucho tiempo más, hicimos muchísimas más cosas. Hicimos un segundo disco en ese ocaso de la relación con la compañía, porque estaba en contrato. Luego tuvimos la fuerza para hacer un disco acústico con todas aquellas canciones de una forma así. Entonces, siempre hemos sido más fuertes. Yo creo que las cosas que nos pasan en la vida siempre pasan por alguna forma, porque hay que probarnos algo. Eso que decís me da pie a la siguiente pregunta. Esas cosas que pasan muchas veces son malas experiencias, cosas que nos ponen a prueba. Nunca, nada en la vida sucede o se desarrolla siempre perfectamente. Siempre hay escollos y esos son los que forjan. Los artistas principalmente tienen que tener como esa piel gruesa. Marta, algún momento de esos así como terribles, como que uno quisiera olvidar. Trágame tierra. Sí, tremendos momentos. Como te decía, nosotros no contábamos con tan buenos recursos para tocar, ¿verdad? Como ahora. Ahora es mucho más fácil. Ahora es mucho más fácil tocar, ¿verdad? Nosotros crecimos en ese, con pocas cosas hasta tener la última tecnología que tenemos ahora. Pero sí, nos fue muy duro en una ocasión abrirle a Alex Sintek en Nicaragua. Estábamos a estadio lleno y ya íbamos a abrirle el concierto y empezamos a tocar y no sonaban los monitores. Y bueno, no importa, sacamos, sacamos pecho, como decimos, ¿verdad? Y entonces en eso ya nos conectan los monitores y de retorno en los monitores venía una señal de radio como alguien que estaba pasando el dial. Y sonaban cosas en los monitores y yo volvía a ver nadie después de haber luchado que nos prendieron los monitores. Entonces era, apaguen los monitores, pero cosas así tremendas, pero logramos el concierto y la colección con la gente. Y ahí es donde sale lo que llamamos la espuela. Bueno. Vamos a ir a un nuevo corte y ya regresamos. Acá con Marta Fonseca, Bernal Villegas. Usted está viendo Especiales 15 UCR. No se vayan. Marta Fonseca, Bernal Villegas están con nosotros aquí en Especiales 15 UCR. Bernal, un programa de media hora es muy corto. Demasiado. Para hablar de dos semejantes carreras musicales como las de ustedes. Pero bueno, saquemos el provecho. Es lo que hay, es lo lindísimo. A este último ratito. Y hablemos un poquito más de Sweet Doble. Entonces, de esa experiencia que definitivamente los marcó y que también dejó una huella, que también parte del reconocimiento que se les hace a ustedes. Pienso que Sweet Doble en mi caso es un giro del destino muy bueno. Definitivamente. Porque de otra forma creo que me hubiera perdido tantas cosas que sería inclusive hasta otra persona yo. Qué fuerte, qué interesante. Sí, claro. Por supuesto. Porque fue realmente, si fuera un queque, son un pedazo de queque demasiado grande. Sweet Doble. Qué buena imagen. Qué buena imagen. Qué hambre. Y con helados y todo. Ay, qué lindo. Café, café. Exacto. Entonces creo que en mi caso, todo lo que puede hablarse se puede encontrar en Google. En los discos, en esto. Yo pienso que lo más importante es haber encontrado a Marta en el camino. Muchas gracias, Bernie. Claro. Gracias. Igualmente de mi parte. Y cómo se da uno cuenta de eso. Por esa gente que está cerca, que cuando nosotros estábamos trabajando, ni siquiera tenían la edad de nuestros hijos hoy. O sea, gente que ni siquiera había nacido. Y que en este momento conozca nuestro material, es demasiado grande eso. Qué bonito escuchar a dos artistas como ustedes, hablar de esa manera, en un gremio también muy difícil, a veces muy complicado. Los seres humanos son muy complicados. Realmente no hay un gremio que no lo sea. Cada gremio piensa que los problemas son solo de su gremio, pero realmente lo acabas de decir, somos seres humanos. Pero qué bonito llegar a ese momento de la vida en donde surgen palabras como agradecimiento, reconocimiento, y poder decirle a la persona, como vos se lo estás diciendo a Marta, lo importante que fue para vos. Y creo que Bernal también lo fue en tu carrera. Absolutamente. Ustedes saben que yo soy intérprete y soy cantante, pero aprender a componer o proponer alguna melodía o alguna letra, lo pude conseguir gracias a que mi compañero no tiene problemas de personalidad y abrió su portafolio musical y dijo, aquí puedes meter la cuchara, o sea, esto es. Y yo también me puse a pensar en muchos momentos, bueno, si voy a cantar por lo menos tengo que salir con las palabras, o sea, por lo menos tengo que aportar algo de lo que tengo que decir. Eso nunca fue problema, el sistema se generó solito. Exacto, entonces yo a él también, a Bernal le agradezco muchísimo su confianza, que me apoyara, me animara en ese sentido. Él tenía muchísimo más carrera que yo en ese momento. Yo creo que más que animarte, fue una necesidad propia del momento también, de las vidas. Y fue un reto porque trabajamos juntos y yo me acuerdo ese día que nos dijimos, en vez de hacer un disco para vos, me dice Bernal, hagamos un dúo mejor y hagamos esta música los dos y hagamos un grupo de esta manera. Y son momentos mágicos también. Claro. Son esas maravillosas coincidencias que dos personas se encuentren en un momento de sus vidas individuales, con una madurez musical, con una madurez personal. Y con una búsqueda que ninguno de los dos se planteaba, buscar lo mismo, nada más que estar juntos, empezamos a buscar cosas conjuntas. Y ahí es donde empiezan a surgir de manera muy orgánica, como se diría ahora, toda esa producción musical maravillosa de ustedes. Así es. Y esas versiones que ustedes escuchan en los discos, muchas de ellas están muy lejos de ser lo que fueron en su comienzo. Y yo tengo memoria y recuerdos, y ojalá que Bernal tenga esos archivos, si fuera el caso, algunas cosas, de canciones como Si Salís, que está en el segundo disco. Esa canción fue la primera que jugamos, que empezamos a grabar en la sala y a cantar y a pelotear musicalmente. Y está grabada como jamás yo me lo hubiera imaginado. Pero así quedó. Sí, cosas muy emotivas. El otro día, nuestros hijos, Gabriel y Amanda, fueron parte integral de este trabajo porque había que estar con ellos. Eso era parte de nosotros, de nuestras canciones, de la vida. Y el otro día que vi a Amanda en la entrega de esto de Los Acá, me doy cuenta que yo por Amanda tengo un lazo como si fuera mi hija. O sea, yo la veo y yo siento como eso. Qué bonito. Es verdad, qué fuerte lo que deja algo que... De tanto tiempo. Trasciende, trasciende. Ahora, nos queda muy poco tiempo. Nada más, así como muy breve, lástima que todo lo bueno se acaba, al igual que este programa, también el proyecto Sweet Doble, llegó a su fin, como todas las cosas, y ustedes siguen sus caminos. Y tal vez en los últimos segundos, de manera muy breve, sí, como para cerrar, qué hay de aquí en adelante para Marta Fonseca y para Bernal. Marta. Bueno, ustedes saben que yo estoy concentrada mucho en lo que es el tema del restaurante. Soy empresaria actualmente, sin embargo, la música la voy a llevar para siempre. Y sí estoy generando material, recopilando material, y quiero hacer un disco con canción costarricense, con algunas versiones de canciones que me fascinan, de compositores costarricenses, y estoy trabajando en eso. No, esta idea. Bernal. Súper. Bueno, no, yo básicamente ando ahora fortaleciendo mi idea de andar tocando con guitarra acústica y cantando. Verdad que es algo que me parece que es lo más esencial que puedo hacer hoy día, y tratando de conectarme con la gente dentro de ese contexto. Estoy con 50 al norte, que 50 al norte es un proyecto que es algo más grande, es algo más pesado, es algo más difícil de digerir para el estómago, ¿verdad? A nivel de trabajo. Pero encantados, estamos ahora participando en la onda de los Grammys para ver cómo nos va en el área del rock. Y, pues bueno, me encanta dar clases, y me encanta compartir esto. Yo creo que la verdad que lo que hemos hecho, lo que he hecho es lo que sigo haciendo, y lo que seguiré haciendo mientras tenga salud, que es tocar. Componer, tratar de conectarme con colegas, con la gente, y bueno, es parte de la vida de la bandera que se mueve así. Muchísimas gracias, Bernal, Marta. Gracias a vos. No, gracias a vos, Ronald. Ha sido un rato maravilloso compartir con ustedes, escucharles parte pequeñita, pero sustanciosa de sus historias, de sus trayectorias musicales ya reconocidas, ya sus nombres están escritos ahí, en la Galería El Mérito de Acá. Gracias a Acá, por supuesto. Gracias a Acá, exactamente. Claro. Y que sigan adelante, y que sigan cosechando éxitos, y que sus canciones perduren por siempre. Gracias a Canal 15, siempre. Sí. Gracias a ustedes también por acompañarnos en especiales 15 UCR, siempre la cordial invitación para que sigan en sintonía de nuestra programación, y recordarles que aquí trabajamos para hacer televisión con sentido. Y al final la noche queda vacía, y tal vez te vuelva a encontrar. No también está la sol. No te verás en ! No te verás en mail. No te verás en gavitas. Gracias.